Si acaso vienes y quieres venir, sepas a lo que te puedes enfrentar. Otro que quiere venir y que también tendrá que enfrentar la responsabilidad de sus actos es nuestro querido Panchi, que ahora está o estuvo en el cumpleaños de Dani visitando el aro, el mural, el altar ese que le tienen puesto allí en Cayo Hueso donde él jugaba baloncesto. Mire las cositas que hizo Panchi con los amigos de Dani, los seguidores de Dani que le van quedando porque la mayoría ya se fueron por la frontera y los otros que no fueron al evento es porque están buscando un patrocinador. Mira aquí. Brindaron, brindaron con unos vasitos plásticos ahí, guafarina, mira. Ahí estuvieron cantando temas de Panchi y dedicó unas palabras. Dijo que gracias por no olvidar a Dani, gracias por venir, gracias por estar siempre y que donde quiera que esté, que tenga luz, que tenga, que tenga, que tenga, que tenga. El que está viviendo del recuerdo de Dani eres tú, Panchi. Empieza a hacer algo nuevo solo, mi niño, y deja al muerto descansar, por favor, que la vida se lo llevó de tu lado por algo. Coño, déjalo descansar mínimo, déjalo descansar. De verdad, quienes no descansan, es Jotuel.